Tenemos un gobierno que primero ha llevado al Congreso la validación de un acuerdo, la legitimación de un acuerdo, cuando en realidad tenía todas las herramientas para avanzar en la judicialización, en la denuncia de que fue una estafa, una estafa al pueblo argentino. Siempre que el Fondo Monetario ha pisado nuestro país ha hecho estragos. Vemos que las decisiones sobre los salarios, las decisiones sobre las jubilaciones, las decisiones sobre la asistencia social, que ellos llaman gasto social, la están definiendo en Washington, la está definiendo el Fondo Monetario y no la definen ni siquiera nuestros funcionarios, no la define nuestro Estado. Y uno de los planteos del Fondo Monetario tiene precisamente que ver hoy con qué hay que ajustar. Y bueno, la ministra está haciendo buena letra, está haciendo caso a eso, empezó recortando el potencial de trabajo, ahora el Fondo Monetario le dijo que con eso no alcanza, que hay que recortar más aún, recorta la entrega de alimentos, que es gravísimo, porque ante una situación que se deteniera más, recortar los alimentos realmente es tensionar a los comedores y merenderos, que no nos alcanza para dar de comer. Hemos tenido meses en los cuales el Ministerio de Desarrollo Social nos ha mandado maíz, piso y gallo y nos ha mandado harina, solamente eso. Primero tendríamos que discutir trabajo, ese es el primer tema. Trabajo con un salario acorde a lo que se necesita, porque si hoy la situación de indigencia alimentaria es de 111.000 pesos dicha por el INDEC, estamos muy por debajo del potencial de trabajo que está a 34.000. Nosotros creemos que los recursos que se juntan en Argentina tienen que quedar acá, no se tiene que pagar más al Fondo Monetario, porque si no, vamos a seguir profundizando estas consecuencias. ¡Gracias!